Es que no me detengo a analizar tantas situaciones que se ven por televisión. Me tengo que centrar en lo que se ve en el juego. Y el primer tiempo contra el Celta fue un primer tiempo muy bueno, donde el equipo atacó muy bien, con Ansufati muy bien a la izquierda, con el chico joven en el medio, tratando de moverse y encontrar muchos espacios para hacer fluir mejor la pelota y circular mejor en el medio. Con Messi y Suárez en el nivel donde siempre están, con laterales atacando profundo como atacaron. Y me guío por ese primer tiempo, sobre todo. Después está claro que el segundo tiempo empezaron a pasar situaciones que obviamente generan cansancio, generan que el rival también empiece a crecer. Y ya se vio otro partido, pero ese primer tiempo fue muy, pero muy bueno. No me agarro de dinámica, me agarro del partido de mañana. Mañana un partido durísimo con uno de los mejores equipos del mundo o el mejor equipo del mundo. Y bueno, ahí nos encontraremos con un extraordinario futbolista que hace, no sé si tres, cuatro años que vienen ganando la Liga. Yo no recuerdo cuántos años seguidos que vienen ganando la Liga Española y que no bajarán los brazos hasta el final de la temporada porque están acostumbrados a ganar, porque quieren ganar y porque son muy buenos. Yo no recuerdo cuántos años seguidos que vienen ganando la Liga Española y que vienen ganando la Liga Española. Yo no recuerdo cuántos años seguidos que vienen ganando la Liga Española